Recuerdo que cuando yo era un chiquillo me encantaban los grillos Sentirlos tocar Me acuerdo de ver a la Susana Sentada haciendo la ensalada Con muchas frutas, como a mí me gusta Con mucho esmero Para que yo le diga Te quiero En un mundo de mariposas Donde las cosas eran hermosas Sin nada que olvidar Sin mamá No podía vivir No podía vivir Pero ahora es distinto Con pasado y con futuro Y con un porqué determinado De amar sin final Hasta llegar a la eternidad Y entre travesura y travesura Siempre hay los ratos de ternura Cuando terminaba con una lastimadura Pero de todo Lo que más perdura Eran los juegos Juegos de casa Juegos de campo Solo tenía siete años Recuerdo que cuando yo era un chiquillo Me encantaban los grillos Sentirlos tocar Sentirlos tocar Sentirlos tocar Sentirlos tocar Y todo y todo y todo y tucatrato Y todo y todo y tucatrato Me acuerdo de ver a la subusana sentada Haciendo la ensalada Ensalada con muchas frutas, como a mí me gusta, con mucho esmero, para que yo le diga, te quiero, te quiero, te quiero. En un mundo de mariposas, en que las cosas eran hermosas. Sin nadar, quiero olvidar, sin nadar, quiero olvidar, sin mamá, no podía vivir, no podía vivir, no podía vivir. Pero ahora, es distinto, con pasado y con futuro, y con un porqué, determinado. De amar, sin final, hasta llegar a la eternidad. Y entre travesura y travesura, se aprenó ratos de ternura, cuando terminaba con una lastimadura. Pero de todo lo que más perdura, eran los juegos. Juegos, los juegos, los juegos. Juegos de casa, juego de campo, solo tenía siete años. Juegos de casa, juego de campo, solo tenía siete años. Juegos de casa, lo hice plan, solo tenía ciertashas, por qué, perdure mango o esta.